Manteniendo la ejecución del Plan de Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Fuerza Pública del país, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, entregó un proyecto habitacional en el Fuerte Militar Ecuador y en el Fuerte Militar Marco Aurelio Subía. En total se entregaron tres campamentos, dos con capacidad para 36 militares y uno para 24. El personal que ocupará estas instalaciones son miembros de grupos operativos del Ejército ecuatoriano. Está destinado para unidades de fuerzas especiales, unidades de guerra electrónica y unidades de la aviación del Ejército. Los nuevos campamentos fueron construidos con los más altos estándares tecnológicos y de calidad a nivel nacional. Es nuestra responsabilidad y nuestro interés que las obras sean completamente seguras y que tengan también un confort adecuado. Se tiene previsto que se construyan 30 campamentos más de condiciones similares, beneficiando a más de mil soldados. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, encabezó el acto de entrega y manifestó su satisfacción por cumplir con las políticas del buen vivir impulsadas en esta última década. por el gobierno del presidente Rafael Correa. Nuestros soldados tienen que vivir mejor, tienen que vivir con mayor confort, como todos los ecuatorianos nos merecemos. Este es el primer paso. Estoy convencido, así lo hablaré con el futuro ministro de Defensa y con el presidente de la República Electo, para pedirle que continúe con esta actividad, porque todavía hay muchos canchones más que hay que acabar y para convertir esos canchones en dignos dormitorios para nuestros soldados. Y señaló que esta es la manera efectiva de mejorar la calidad de vida y democratizar los derechos de todos quienes forman parte de la fuerza pública. Carlos Flores, Ecuador TV.